oh oh otra vez sacala de ahí eso vamos yo soy tu caddy y él es arturito el golfista profesional del año vamos pégale la pelotita para allá así ay joder qué barbaridad esa pelota se ha perdido se ha perdido y se perdió aquí estamos en un campo muy pero muy profesional que se llama los apartamentos que es un tono aquí es donde vive el profesional sisimo arturito garcía dale para allá hijo para allá así que este niño se levanta pidiendo que juegue quiere jugar golf en vez de ver caricaturas y eso es grandioso apúntatele apúntatele eso ese es el tiger y yo y aquí le va a tirar a una loma en escarpada que es un tiro muy pero muy peligroso y ahora con ustedes el profesional arturito garcía para allá señor para allá sí para allá pero le da suerte échale tu tierra primera tómala la sacó ahora para allá y para allá tómala la vuelve a sacar va ok él hace sus propias reglas como ven échale oh oh tómala